Para nosotros la verdad que es una enorme alegría, estamos presentando este número que es el sexto número de la revista del Ministerio de Desarrollo Agrario, acá en la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros lo planteamos desde un principio, el objetivo de la revista es brindar información y que esa información sirva para articular al sistema científico tecnológico, las universidades, con los productores, con las productoras y hoy estaban presentes en la presentación, precisamente todos esos. Creo que para nosotros es fundamental que haya una herramienta que permita pensar lo que se hace, en este caso en particular, en materia de alimentos, pero los distintos números refieren siempre a la producción agropecuaria, a la ruralidad y la producción de alimentos. Y bueno, que tengamos una revista que permita ir pensando de manera colectiva acerca de estos temas. Este número especial de la revista fue organizado por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios a mi cargo y la idea fue abordar los temas que tienen que ver con el control y la producción de alimentos en la provincia de Buenos Aires. En este punto decidimos ponerle un título, que sea alimentos bonaerenses, nutritivos y de calidad inocuos, un poco teniendo en cuenta las misiones y funciones de la dirección, que son la registración de los productos, el control de estos productos, la vigilancia alimentaria y elegimos como punto destacable la nueva ley de promoción de la alimentación saludable y uno de los ejes de esta ley, que es el etiquetado nutricional frontal y la importancia de reconocer los productos, sobre todo con respecto a los nutrientes críticos que pueden provocar enfermedades crónicas no transmisibles. Esta revista surgió a partir de la pandemia en esta gestión, es una presentación, una edición informática de producción trimestral, ya vamos por el sexto número, ahora va a venir una séptima y generalmente se abordan una temática y se desarrolla, tanto con artículos de debate como con artículos científicos. Estamos contentos que hayan elegido la facultad de veterinaria para hacer este lanzamiento de un nuevo número de la revista del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, contenta porque además nosotros damos mucha importancia a la producción de alimentos y obviamente de calidad y de con seguridad que sean saludables, así que bueno, un placer tener la presencia del ministro, también la vicepresidenta de la universidad, así que bueno, bien, contentos.